Saludos a todos y bienvenidos a más en En vivo y como ven tengo a Tony Martínez a mi lado Saludos a Tony y gracias nuevamente Por llegar a nuestros estudios e invitarnos A la entrega nueve de los premios Access Awards No Carla, gracias por tenerme aquí Así es, los Boston Latino TV Access Awards Tendrá lugar el día jueves 28 de junio del 2012 Que viene siendo este jueves a las 7 de la noche En el elegante Club Royale Que se encuentra localizado en la 279 De la Tremont Street en Boston Así es Tony, pues entiendo que allí se reconocerán Individuos e instituciones que han hecho uso Su influencia, creatividad, liderazgo Contactos, pasión, visión, espíritu Y talento para avanzar con la comunidad latina Además serán honrados En varias categorías Sí, sí, vamos a tener muchos premios El premio del líder más influyente Influential Leader Award Jaime Rodríguez, que es presidente De la Puerto Rican Monument Square Association Y que también le estoy trabajando en el website También Premio a hacer la diferencia Make a Difference Award Madeline Stesinski Cofundadora De Directora Ejecutiva De Sumix Premio de Interacción Comunitaria Que sabemos que es Colette Phillips Que es Get Connected También, por supuesto Premio de la Prensa Sara Suárez Directora de Noticias Univision Nueva Inglaterra Que todo el mundo siempre sabe Conocí a mi querida por todos Así es Premio al Visionario Oíste Sabemos que la organización De registrarse Uno los cómo votar Y también premio Espíritu Emprendor Eric Liriano Que lo conocemos mucho También tiene su empresa Del Liriano Wealth Advisory Group Premio a la Expresión Artística Dúo Bachatero Nominados a los premios Grammy Monchi y Natalia También, por supuesto En esa noche Y el reconocimiento especial Al caballero Alberto Basayo Jr. Que es fundador Del periódico El Mundo Sí, Tony Muy bien merecidos Estos premios A estos líderes Y organizaciones Sí, como pudiste ver El año pasado Los Access Awards Es la premación Más anticipada De su clase En Nueva Inglaterra Así es Y es el evento Que reconoce El liderazgo Y éxito De prominentes figuras En nuestra comunidad latina Al mismo tiempo Que ofrece una oportunidad De relacionarse Con la gente Más influyente De nuestra comunidad Multicultural Todo el mundo Va a estar ahí mismo Imagínate Cerca de 600 Representantes De los más importantes Medios de comunicación Profesionales Dueños de negocio Y oficiales selectivos Combinarán la alfombra roja Para luego disfrutar De una noche De celebración Y diversión Tony, dile ahora A nuestros televidentes Que habrá además De las premiaciones Porque no solamente Son premios Seguro Seguro El entretenimiento El evento incluye Fotografía profesional Por Francisco Chacón Y Luzmar Porfolio Alfombra roja Y como la música No puede fallar DJ Juan Madrid Que es uno de los más DJs reconocidos Así es Así que hay que venir Preparado A pasarla bien Y verse Mucho mejor Seguro que sí El entretenimiento De la noche Contará con Actuación en vivo Del cantante de la salsa Reconocido Internacionalmente Frankie Negrón También el grupo brasileño De Zamba Viva Que estuvieron aquí Más en vivo El cual lo tuvimos Unos meses por acá Y fue todo un placer Así que va a estar Bailando un poco De Zamba Con las plumas Así es Así es Y una participación especial Por parte de Monchi Y Natalia A quienes serán Acompañados Del grupo de escenario Danza Esencia Latina Que van a estar Bailando ahí también Sí, además también Sabemos que hay una Campaña en Facebook Donde se estarán Regalando boletos ¿Verdad? Sí, sí Tenemos que ir a Facebook Porque sabemos Que la red social Es lo más importante Van a estar En nuestra página De Facebook Facebook.com Pueden aprender Cómo participar El costo de admisión Será $35 Y si los boletos Están Se puede encontrar A venta Exclusivamente En la página De internet www.accesawards2012.com Además Tony Para nosotros los latinos Es importante decir Que no se venderán Boletos En la puerta El día del evento También que tomen en cuenta Que este es un evento Para mayores de 21 años Y que una identificación Oficial es requerida Así que no me dan Gracias de llegar Sin un boleto Tienen que tener Su boleto ya en mano Así es Y siempre recuerden Que lo pueden visitar En nuestra página www.accesawards2012.com Los Access Awards Son una celebración anual Que reconoce Los líderes más influyentes Y exitosos Que han usado Su influencia Creatividad Liderazgo Conexiones Pasión Visión Y espíritu Talento Para avance De la comunidad latina Esperamos verlos Toditos ahí ya Así es Tony Yo sé que vos estarás allá Bueno Tony De nuevo Te agradezco Estar aquí con nosotros Venir a este programa Más en vivo Más tuyo que el mío Y en breve Regreso con ustedes Con mucho más Aquí de Más en vivo No me cambien el canal Y recuerden Los Access Awards Este jueves Vamos a estar Tony Yo, Dignas Arena Todo el equipo de Más TV Tienen que ir No más locuras Los quiero ver allá No me cambien el canal Que regresamos con mucho más De Más en vivo Tony Que dicen aquí Seguro que dicen aquí No me cambien el canal Ya regresamos theories Recuerda Gracias por ver el video.